Para finalizar vamos a terminar con un grupo que hace poco compartió escenario con uno de los grupos locales, Hijo del Caos, en el Viriato Ross de Azuaga. Ellos son Horazulú y también estarán en el Aupa Lumbreira el día 12 y 13 de septiembre en Tobarra Albacete. Ellos hacen una mezcla de metal y de hip hop. Os vamos a dejar con un vídeo que ya estuvo incluido en su primera maqueta, Tango. ¡Suscríbete al canal! Llega un nene chalao con cara de fumado y apartarse que alguno sostiene Sonido improvisado y recién ensayado con más fuerza que tú hasta recién levantado Paco, look indajado, controlando el tinglao Ay que aquí ya está, que ya me hemos tragado, muchas mierdas pringaos No podemos callar hasta tantando Tengo de importado, de granada capital, por lo millo, los ritmos y en dolor Que estás de más pringaos, que estás de más Que estás de más pringaos, que estás de más Y que su auto le tira todo el feeling, todo es bosca Hoy será por no explotar a mi tiempo Será por disfrutar el momento Será por dejarme que anoche la piel y ser fiel a este oscuro instrumento Será por no explotar a mi tiempo Será por disfrutar el momento Será por dejarme que anoche la piel y ser fiel a este oscuro instrumento Dámelo, ey, sí, desde aquí desembocas en sí de Velocity Con mi posi, sí, LJ de Alon, muchacho, paro, sí, sí Y el azul tan, 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 si no traen un gran prende a esos que ya molestan Como pesan, tan, tan, los que quieren y tan, ni siquiera lo intentan Y alejándose dan asco Soy yo, 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 yo Cada vez más gordo, cada vez más, cada vez más gordo Cada vez más Nos he dicho un trabajo a las niñas de bajo Nos vamos al tempo ¡GOL! ¡GOL! Gracias por ver el video. Será por no explotar a mi tiempo, será por disfrutar el momento, será por dejarme esta noche la piel y ser fiel a este oscuro instrumento. Cada vez más gordo, cada vez más sordo, cada vez más... Nos despedimos hasta la semana que viene y como siempre os dejamos con la agenda de conciertos y con las tomas falsas. ¡Vamos! Actualmente se llaman Parkeli, ya que ya ha sido un cantante Andrés Luz, voy a cortar eso, no me ha gustado. De este grupo salieron las niñas, de los que eran sus coristas. No me acuerdo que iba a decir después. Hace un calor tremendo, tío. Vamos ahora con una balada interpretada por uno de los mejores vocalistas del mundo, Sebastián Bach. Se llama I Remember You y es el primer disco del... No sé cómo iba a decir esto. Hubieron católicos, que ya lo vimos en este programa, y Kiracuerbo. Ayer estuvo... Ayer estuvo Lorena. Un saludo, Javier Sánchez. No es bueno rascarse mientras hablo, ¿verdad? No es bueno rascarse mientras hablo. No es bueno rascarse mientras hablo. Gracias.